Hoy os traigo las últimas novedades de la perfumería de Mercadona Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Yo creo que a Mercadona se le está yendo un poco de las manos Porque no deja de sacar novedad tras novedad tras novedad Que sepáis que cuando fui a buscar estas novedades Me topé con esto en la perfumería, que es su revista Que nos dice que viene nueva colección Es la colección Flower para el día de la madre Escúchame, se viene paletita nueva, máscara de pestañas, colorete Además son coloretes tipo estos los de Chiclan que se hicieron tan famosos Iluminador Duo, rastrillo de cejas, rastrillo de cejas Ah, fluido facial iluminador ¿Será como estos que ha sacado últimamente? Uy, máscara de pestañas con volumen y paleta de sombra de ojos Ya os digo que esta colección se va a acabar en un plis Porque tiene muy buena pinta, se ve muy bonita y además como más original No más original, sino que por ejemplo Estos formatos así que se hicieron muy virales con Chiclan Ahora los están haciendo todas las marcas Yo creo que esta colección en cuanto la saquen se va a agotar Si es para el día de la madre, pues yo pienso que la sacarán ahora a finales de abril quizás Porque el día de la madre es el primer domingo de mayo En fin, que se viene nueva colección de Mercadona Pero hoy no hemos venido a hablar de la nueva colección Si no de la que ya ha sacado He comprado la manzana Me hace mucha gracia porque cuando os pregunté si queríais que comprase la manzana Para ponerla a prueba Los comentarios se han dividido al 50% 50% me dijisteis que sí, que la comprase Que la habíais comprado, que os parecía fantástica Que queríais saber mi opinión Y el otro 50% me dijisteis que era un churro Que no valía para nada Que no me gastase los lereles Viéndola así tal cual en la exposición Porque esta no está abierta Pero viendo la exposición me pareció bonita Digo, pues venga va, voy a comprarla A ver qué tal funciona Esto cuesta 12 euros Pero bueno, te trae paletita Colorete, bronceador, iluminado La verdad que viene completo Si esto funciona Oye, igual no está ni tan mal Pero antes de enseñaros esto Que sí, lo voy a poner a prueba Obviamente Voy a enseñaros también otras novedades Que ha traído Mercadona Primero os enseño Que he repuesto estos tres protectores solares Porque ya han vuelto a poner todos los protectores solares En Mercadona Este se lo he comprado al señor Pintavalos Este es el que le compro todos los años Él trabaja en la calle Y la verdad que todo lo que es el cuello Se le pone fatal Entonces yo siempre le compro este para que se vaya echando En brazos En el cuello En todo lo que tiene al aire Este es resistente al agua Y me gusta porque es un spray Es fácil de aplicar No te queda pringoso Entonces este es el que le compro todos los años Y la verdad que funciona muy bien Tenéis el mismo que es para niños Que también creo que es antiarena La verdad que está muy bien Este protector solar A mi hija mayor le he comprado este Para que se vaya poniendo también en brazos Y en piernas Porque aquí en Ibiza ya empieza a hacer muchísimo sol Ya hay que protegerse de verdad Porque ya vas en manga corta Ya vas con las piernas al aire Y nos tenemos que proteger Ellas son súper blanquitas también Esta además es hidratante Es 50 plus Y también es resistente al agua Así que este le va muy bien He comprado el botecito pequeño Para que lo pueda llevar en el bolso Y se pueda ir reaplicando Y la verdad que le funciona muy bien Y también he comprado este que es en spray Este es facial Este es para cuando vas maquillada Poder reaplicarte el protector solar Esto es una bruma ¿Veis? Te lo puedes poner cuando ya estás maquillada Y lo puedes ir reaplicando Sin que se estropee el maquillaje Funciona muy bien Y este también me gusta llevarlo en el bolso Para ir reaplicando Os aconsejo siempre Siempre que llevéis algo así en el bolso Para poder ir reaplicando Vayáis o no vayáis maquilladas Siempre hay que reaplicarse el protector solar Ahora ya sí os voy a enseñar las novedades Yo no soy mucho de estas cosas de chicles Pero pasé por allí Y vi que ponía novedades Digo pues lo voy a comprar Para enseñárselo a mis primores Estos son chicles Esta es Energy Lleva ginseng, guaraná y cafeína Y te vienen 10 chicles Aquí te explica un poquito El porqué de sus beneficios Que sean así en tipo chicle No sé cómo funcionan No tengo ni idea Y estos son de vitamina B12 Aquí te explica el funcionamiento Y para qué es buena esta vitamina B12 Te dice además que se lo puedes tomar uno al día Lo que no sé si lleva o no lleva azúcar Pero bueno, vienen así tipo grajeas Si sois de tomar así vitaminas Que sepáis que han sacado estos paquetitos de chicles Que sobre todo me llama la atención este Yo no soy muy de chicles, os tengo que decir la verdad No suelo comer chicle Pero bueno, si te comes uno al día Y te va a dar esa energía esta Pues no está mal Han traído también esta loción Que nos dice que es una loción luminosa de mandarina Si huele a mandarina me va a gustar Porque me gustan mucho los olores cítricos Pues vamos a abrirla A ver qué tal es Y luminosa me imagino, no sé Quizá tenga partícula Voy a moverla Esto así para las piernecitas Esta sería su textura Sí, huele a mandarina Pero huele más a chuche de mandarina Que a mandarina Uy, es muy fresquita Muy fresquita, eh Bueno, la verdad no sé por qué pone que es luminosa Yo no le veo la luminosidad por ningún sitio, la verdad Huele bien, sí que huele bien, eh Eso sí que me gusta Y además es como muy fresquita Yo no la veo tan luminosa Es una loción bastante fluidita Huele a chuche de mandarina No es emparagoso, eh También os lo tengo que decir Huele bien Me hubiese gustado que fuese un poco más cítrico Y menos dulzón Pero bueno, no está mal Si os gustan estos olores Pues que sepáis que han sacado Esta nueva loción luminosa de mandarina Y también han sacado este sorbete de mango Aquí lo vamos a probar absolutamente todo hoy Estos tipos sorbetes sí que me gustan Porque son como muy fresquitos Y además es que tienen una pinta De verdad que Si tú esto lo guardas en la nevera Y nadie sabe que esto es Para ponérselo en la piel Se lo come No veáis que pinta tiene esto Wow Huele mucho a mango Huele muy bien Si os gusta el mango O el olor a mango Huele muy bien Vamos a coger un poquito Uy, también es súper fresquito Muy fluido Cuando te lo aplicas Es como agua Oh, me gusta Me gusta porque ahora en verano La verdad que no te apetece tanto Ponerte mantecas Ni cremas tan untuosas Tan espesas Estos fluidos Estos sorbetes Van muy bien Por eso mismo Porque te dan esa sensación de frescor Cuando lo aplicas Queda como agua No te queda nada, nada Pringosa la piel Te puedes vestir enseguida Y además es que huele Muy, muy bien De verdad Huele a mango Ay, huele muy bien Me ha gustado También creo que han traído Un esfoliante de fresa Pero en mi mercado no estaba La próxima vez que vaya Si lo veo Lo compraré para enseñaroslo Si sois amantes De este olor Y de estas texturas Este me parece que está Bastante bien Y han sacado Unas láminas Reabsorbibles Que me han llamado Mucho, muchísimo La atención Nos dice que son láminas Reabsorbibles Que permiten Que los activos Penetren inmediatamente En la piel Aumentando su eficacia Con hidroxitirosol Un potente antioxidante Procedente de la oliva Oh, que bien Actúa como anti-edad Protegiendo contra los radicales Libres Y aportando un efecto Lifting Es apto para todo tipo de piel Se recomienda utilizar Después de la limpieza Y antes de cualquier tratamiento Es complementario Con el resto de productos cosméticos Incluso con el maquillaje Es decir Que te lo tienes que poner Cuando te has limpiado tu cara Antes de ponerte tu tratamiento Y que después te puedes poner Tu tratamiento Y te puedes maquillar Nos dice que hay que Humedecer bien La zona a tratar Con agua mist El agua de avena Por ejemplo Colocar las láminas Sobre la zona a tratar Con el lado mate Hacia la piel Retirar la parte brillante Cuando el producto Se haya absorbido Completamente Si quedan restos Sobre las láminas Humedecer de nuevo La zona a tratar Y reaplicar En caso de no ser necesario Se puede utilizar Cualquier agua mist O tónico Me parece muy interesante Creo que luego Cuando me desmaquille Y me limpie la cara Porque si Luego me voy a maquillar Para probar esta manzanita Lo voy a poner a prueba Y os lo voy a grabar En un vídeo cortito Vienen en estos dos sobrecitos Me parece un producto Muy interesante Y muy novedoso Lo puedes hacer indistintamente Tanto por el día Como por la noche Aquí tenéis el sol y la luna Y me llama mucho Mucho la atención Y ya por último Os enseño que han traído Nuevos neceseres Aparte del de la manzanita Y han traído este Que este se lo ha cogido Mi hija mayor Es tela tipo vaquera Pero muy finita Como si fuese de algodón Me encanta Así con la calavera negra La verdad que me parece muy chulo Incluso como bolsito de mano Porque no es ni tan grande Ni tan pequeño Además tienes aquí El asa para cogerlo Mi hija es tan fan De los neceseres Como yo Es bastante grande Por dentro viene con este forrito Para que lo puedas limpiar Y además te trae Un bolsillito extra El bolsillo también es Súper grande La verdad que Mercadona Trae unos neceseres Muy guays Ya os lo he dicho Alguna que otra vez Creo que tenía más neceseres Pero bueno Cuando fui con mi hija Ella se enamoró de este Y es el que nos hemos traído Y la verdad que está Muy chuli Y ahora ya sí que sí Vamos a abrir esta manzanita Voy a quitarle La cosa a esta La verdad que el neceser Está chulo Es original Poco práctico También os lo digo Porque es muy rígido Es muy grande Esto no te sirve Como neceser Para llevártelo De viaje Pero te puede servir Pues para tener en casa Y poner tus cositas Además me gusta Que se abra entero Vamos a ver Si la manzana por dentro No está podrida Como me dijisteis Una de vosotras Me dijisteis No la compres Que por dentro La manzana está podrida Ahora tornate roja Apetitosa Que la chica sienta El deseo de morderte Bueno vamos a ver Vamos a darle Un voto de confianza Porque es que realmente Me parece que trae Unos productos Que están muy bien Quizás si estás empezando Y no tienes mucho maquillaje Pues oye Pues no están tan mal No lo veo muy práctico Más que todo Porque es muy rígido Y esto para llevarlo En una maleta Así tan rígido No lo sé Pero bueno Como se abre así Totalmente Para poner tus cositas Es original Las cosas como son Al César Lo que es del César Por un lado Trae una paleta de sombras Bastante básica Pero creo que son unos tonos Que si pigmenta bien Está bien Trae un tono mate Para oscurecer Uno de transición Uno para debajo De la cejita Y darle más luz Este lo encuentro Que es muy bonito Ahora la vamos a probar A ver que tal funciona También trae bronceador Lo que pasa que Este por ejemplo Lo veo demasiado claro Este no está mal Pero este Creo que es un poco Inservible A mi parecer Dos tonos de iluminador Y dos tonos de colorete Voy a empezar por los ojos Con lo cual Acerco la cámara Para que veáis Mucho mejor el maquillaje Empiezo como siempre Preparándome los párpados Poniéndome una prebase de sombras Ya sabéis que este paso No me puede faltar Y además Esta prebase de sombras Es mi favorita Es verdad que es un poquito más cara Pero merece la pena Sinceramente Porque te aguantan las sombras Todo el día Literal A mi me aguantan todo el día Sin hacerse pliegue Sin correrse Me va muy muy bien Voy a empezar por este tono clarito Que es mate A primera vista Es mate Voy a sellar esta prebase Incidiendo sobre todo Justo donde está la cuenca En el pliegue Porque es donde quiero que Mejor estén difuminadas las sombras Bueno es un color que Apenas se aprecia Yo diría que casi casi Es transparente Ahora voy a seguir con este tono Melocotón Con el mismo pincelito Uff Es bastante polvosita Si te haces antes los ojos No pasa nada Porque luego ya sabéis Que limpiamos Bueno esta es una sombra Bastante clarita también Casi que Igual que la primera Que hemos puesto No se le nota mucho La diferencia Quizá tenga un poquitito Más de color Pero muy poco Voy a coger ahora Este tono vino Es como un borgoña Que por cierto No tiene nada que ver Cuando lo pones en el párpado A como se ve en el godet Porque en el godet Se ve más rojizo Y en el párpado Se ve como más marrón Lo pongo en la cuenca Difuminando muy bien Este tono no me ha gustado tanto La verdad No es que sea feo feo No queda el mismo color El que tiene aquí Al que queda en el párpado Voy a coger ahora El tono este rosadito Más claro Lo voy a coger con el dedo Y hola Donde está el color Vale Es como un topper Me imagino que Si con el dedo Pigmenta así Con un pincel Ni te cuento Voy a coger ahora Este tono más clarito También lo voy a coger Con el dedo Y lo voy a poner Al comienzo Bueno este tiene Un poquito más de pigmentación Lo voy a integrar todo En el otro lado Lo voy a poner Con una brochita Pigmenta igual Con la brocha Que con el dedo Así que si no os queréis Manchar los dedos Podéis usar una brochita Porque es que Casi diría que pigmenta Más con la brocha Cosa rara Pero así es Y además así Pues tenéis Más precisión Voy a coger ahora El tono más oscuro Con una brochita Planita Para hacerme Un delineado Vale este no pigmenta Del todo mal Yo creo que es la que Mejor pigmenta Porque tampoco es que Sea negra Es un gris Bastante oscurito Vamos a dejar los ojos En este punto Voy a limpiarme Todo lo que me ha caído Que me ha caído Bastante por cierto Vamos a seguir con el rostro Me voy a poner La base esta última Que os enseñé A mí particularmente Me gustó bastante Hay gente que no le gusta Pero a mí me gustó Y además me aguantó Durante todo el día Esta la pedí en la web Deluxe Fantastic Que además Sale más barata Que pedirla A Primori Maquillaria Ahora creo que tiene Una oferta Aparte también tenéis Un código de descuento Así que sale Bastante bien de precio Yo me cogí el tono F6 Que la verdad Que muy bien Es mi tono Me queda bastante bien Y como corrector Me voy a poner Este de Revuel Para las cejas Me pongo el lápiz Que tienen en su lineal fijo En el tono 03 Para la parte inferior Me voy a poner El tono más oscuro Simplemente Al final de la pestaña Inferior Y lo voy a difuminar Con el tono este grisáceo Que es el único Que me queda por probar Vamos ahora Con el bronceador Voy a usar este tono Porque este lo veo Extremadamente clarito Es bastante polvosito Todo eh Vale Este bronceador No está mal No tira mucho Al naranja Es como muy neutro Para darte así Un poquito de color Ni tan mal Con la misma brochita Me voy a poner El colorete Son bastante Anaranjados Los dos tonos Si Es muy naranja Sabéis que pasa Creo que no han acertado Con los tonos Del colorete Porque Supuestamente Esto es para hacerte Un maquillaje completo Y aquí Los tonos No son tan cálidos Son más bien fríos Entonces Tienen que haber puesto Una paleta de coloretes Que tirase al frío Y no al cálido Y los tonos Melocotón Tiran al cálido No es feo eh Si os gustan Los tonos así Anaranjados No es feo Creo que no concuerda Con la tonalidad De colores De la paleta Y por último Vamos al iluminador Voy a coger el tono Clarito Lo voy a poner En lo alto del pómulo Es potente eh Es bastante Bastante potente Y voy a coger el tono Más marroncito Me voy a dar así Unos toques Donde está El bronceador Para iluminar todo un poco De máscara de pestañas Voy a usar la Twist Máscara Primero con el cepillo Larguito La verdad que nunca sé Cómo hacerlo eh En este lado Lo voy a hacer al revés Voy a coger Con el cepillo Gordito Ya me he manchado Bueno si te pasa eso Hay que esperar Que seque Y te lo quitas Con un cepillito De estos de cejas Que esté limpio Y ahora lo voy a hacer al revés Aquí gordito Es que creo que deja demasiado producto eh Y eso que lleva ya bastante tiempo abierta Y en este otro lado Con el cepillo larguito Creo que las deja demasiado Apegotonadas Siempre que me pongo Esta máscara Luego me tengo que pasar El cepillito este Para quitarme los excesos La verdad Que no sabría deciros Qué lado Me gusta más eh Pero quizás Quizás Me guste este más Que lo hemos hecho ¿Cómo lo hemos hecho? Primero con el cepillo Gordito Y luego larguito Y como labial Voy a estar poniéndome Este de la colección Creamy Que sacó Pues hace unos meses No es que sea mi favorito Pero creo que le va Un poco acorde Y este sería El resultado Con estos productos nuevos Que ha sacado Mercadona Que van dentro De esta manzanita Os lo enseño A la luz natural Vuelvo y os digo Mis conclusiones Si creo que merece O no merece la pena Aquí estoy En la habitación De mi hija Como siempre Robándole su habitación Así a luz natural No se ve feo Yo no lo veo feo A la luz natural No sé cómo lo estáis viendo Vosotros Aún así Volvemos al estudio Y os digo Qué me parece Si merece O no merece la pena Pues ya estoy por aquí De nuevo A ver Qué os tengo que decir Creo que merece la pena Esta manzanita Sinceramente No Porque creo que En el mercado Podéis encontrar Aunque seas principiante Paletas Muchísimo más económicas En W7 En Technique Que a mi parecer Creo que son Mucho mejores Y me podéis decir Bueno pero es que El neceser está chulo Yo no digo que no Vale El neceser está chulo Por lo menos Me parece muy original Pero tampoco Lo veo práctico Para viajar Uno Como os he dicho Porque es muy duro Entonces bueno Está bien porque es planito Pero es muy grande Esto te ocupa Literal Media maleta Y es que si me decís Bueno para alguien Que está empezando a maquillarse Tampoco Porque vuelvo a repetir Creo que W7 Technique Essence Catrice Tiene productos Bastante mejores Y funcionan Mucho mejor Que este La paleta Como que ha funcionado Un poco Pichín Pichán El colorete Que no 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 me ha convencido Sinceramente Yo intento sacarle siempre El lado bueno A las cosas Pero en esta ocasión Creo que Mercadona Ha pinchado Y es más También lo creo Porque cuando fui a comprarla Había muchas manzanas Muchísimas Y cuando algo gusta de verdad Se agota enseguida Creo que vale más la pena Las paletas que han sacado Últimas de 8 euros Que esto en cuestión A mi no me ha dicho nada Es que si aún dices Bueno no te gusta la paleta Pero te gustan Los productos del rostro Vale O no te gusta El colorete O el bronzador Pero es que En este caso Como que no Me entendéis No Ahora es tu turno Deja aquí en comentarios Que te ha parecido a ti Si tú la has comprado Si cuando la has visto Tampoco te ha llamado la atención Y no la has comprado Si la has comprado Y te gusta Si la has comprado Y no te gusta Déjamelo aquí Que yo también Lo quiero saber Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender Algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mi me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito Que a qué esperas Para suscribirte Venga suscríbete Aquí en el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes Y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es Lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao No transfiere mucho Pero realmente es porque Me lo he difuminado con el dedo Y he puesto poquito Pero si no Si que transfiere Y ya está aquí en el botoncito Y ya está aquí en el botoncito Y ya está aquí en el botoncito